Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y es que durante el día de ayer, en su séptimo concierto de reality, Ruby se mantendrá en la academia una semana más a pesar de que, la verdad, honestamente, desde el primer concierto debió de haber salido. Pero bueno, parece que los planes de TV Azteca son, pues, darle a conocer más. Pero pues la tendrán que utilizar en otro tipo de cuestiones, no en el canto, pero bueno. Interpretó el tema de la maldita primavera que canta originalmente Yuri, y que sabemos que no cualquier persona puede cantar. Pues antes de empezar, pidió perdón anticipadamente por si su presentación no era lo que esperaba. Al finalizar, los cuatro jueces coincidieron que había cantado mal, e incluso le sugirieron que comiencen a buscar otra ocupación, ya que los maestros no son magos para que logren que ella pueda cantar bien. López Gavito le preguntó, ¿qué pasaría cuando termine la academia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? A lo que la joven respondió que quiere seguir cantando, y enseguida le aconsejó que cuando termine el programa mejor se dedique a otra cosa, porque la música y el canto no es lo de ella. Aunque lo más aplaudido es tu tenacidad y tu esfuerzo. Pues ya haber llegado a un octavo concierto ya es muchísimo. La realidad es que estamos como en la política, votamos por gente que no tenemos que votar, y en la academia pues se apoya a gente que no se debe de apoyar. Y los que valen la pena terminan perdiendo un lugar. Y aunque tenga las ganas, la verdad es que no tiene la voz. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compártan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.